Hola, bienvenidos a las noticias, que hoy comenzamos en Cúcuta, donde por iniciativa de la Cámara se llevó a cabo la reunión de congresos de Latinoamérica por Venezuela. A ella asistieron congresistas de seis países suramericanos. Hasta Cúcuta llegaron parlamentarios de Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, Uruguay y Argentina, quienes al final de la reunión presentaron un paquete de medidas para reestablecer el orden democrático en Venezuela. Dos medidas se destacan especialmente de esta iniciativa. Consisten en la activación de unidades de inteligencia e investigación financiera y la adopción de legislaciones que permitan incautar y congelar los capitales controlados por altos funcionarios del gobierno venezolano en los países de la región. Y también porque queremos sincronizar esfuerzos desde los congresos para perseguir el dinero de la corrupción, el dinero que le han robado a millones de venezolanos y del cual mucho hoy está en nuestras economías, en donde se está lavando ese dinero en finca raíz. Y creo que es hora de exigirle a las unidades de investigación financiera que detecte, que rastre esos bienes y se congelen por orden del Congreso de la República. Además se instará a los gobiernos de la región a que creen un fondo de cooperación internacional para la atención humanitaria de los migrantes venezolanos y su inserción laboral y productiva transitoria en los países donde han llegado. Que tienen que ver con las facilidades migratorias a los venezolanos que están en el exterior, que tienen que ver con la posibilidad de crear un fondo de cooperación internacional que sirva para financiar la ayuda humanitaria especialmente en alimentos y medicina para los venezolanos que están fuera. Otra de las medidas importantes es la revocatoria, negación de las visas o del ingreso a los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro como presión de la región hacia este gobierno. Hay muchos todavía en América Latina que por la razón que sea no enfrentan la dictadura declarada ya en Venezuela, hablan permanentemente de los derechos humanos pero si estos los violan gobiernos amigos se callan, lo ocultan, tratan de disimularlo y esto va cada vez más teniendo menos espacio, por eso está bien hacer estas cosas. Todos los asistentes a este encuentro de parlamentarios coincidieron que se debe empezar de inmediato a tomar medidas para ayudar al pueblo venezolano, además instan para que el resto de países se sumen a esta iniciativa contra Nicolás Maduro.